Sin México no hay Luis Buñol. La simbiosis entre el país y el genio de Calanda, que generó 21 películas, es honrada con una espectacular exhibición en la Cineteca Nacional, Buñol en México. El periodo de México fue el periodo donde se forma como cineasta, y donde aprende la técnica, donde aprende el oficio, digamos. Y es muy interesante porque era un cineasta que se adapta perfectamente a filmar en tres semanas con un presupuesto limitado. Son más de 300 piezas las reunidas en la Galería de la Cineteca. Dan cuenta de la construcción de Buñol, desde cintas como Gran Casino, que para él fue un tropiezo artístico lleno de concesiones, pasando por piezas maestras como Los Olvidados hasta Simón del Desierto. Los Olvidados yo creo que es muy importante, porque se atreve a hacer un tema realista y además a hacer un tema tan fuerte cuando se estaba haciendo otro tipo de cine de México. Viridiana es una de las salas más importantes. Luce la palma de oro que ganó el español en Canes. Viridiana gana la palma de oro y es la palma de oro que comparte México con España. Y a partir de ahí empieza la carrera internacional de Luis Buñuel. Digamos que en términos de béisbol llega a las ligas mayores, donde se considera un cineasta de la importancia de Federico Fellini, de Bergman, de Kurosawa. La exposición contó con el apoyo de la Filmoteca Española, la familia de Buñuel y el Luis Buñuel Film Institute de Los Ángeles. En México hace 21 películas, o sea, dos terceras partes de su filmografía. Por eso es que él dice, yo me formo como cineasta en México y aprendo el oficio de cineasta en México. Y creo que el legado que nos deja Luis Buñuel es en el sentido de que puedes hacer tu cine, tus temas, tus obsesiones, como lo hemos mostrado en algunas de estas salas, a pesar de que las condiciones no sean las mejores. Gracias. Gracias.